Música 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 A ver Este es privado A ver la calle de allá Música A ver ésta que dice ahí Ayolas, un paraíso junto al río Qué lástima que se estropeó esto, ¿no? Pero qué lindo que es acá Del otro lado hay una playa y arena Pero no sé si es un club privado, vamos a averiguar Sí, es privado todo eso Sergio, fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!